La policía sural montada, que se encuentra acantonada en la localidad de Palmar Chico, en el sentido de que existiría una persona herida en la comunidad de Totoral, que es perteneciente a Sachapera. En ese sentido se despliega el personal de la FELCC, de Yacuiba, con laboratorio, asignado al caso, personal del DASI, conjuntamente integrándonos con el Ministerio Público, vale decir el médico forense y el fiscal de turno. Nos construimos en la zona, en primera instancia al puesto de Iacuacua, la posta de salud específicamente, donde ya se pudo constatar y evidenciar el deceso de una menor de dos años y medio aproximadamente, de sexo femenino. Posteriormente nos trasladamos a la comunidad de Totoral, donde se llegó al domicilio que habitaba la menor, y se empezó a hacer los primeros trabajos y diligencias correspondientes a la investigación. Del lugar se pudo conducir a estas dependencias de la FELCC, a la abuela y al tío, quienes se encontraban en ese momento de haber sucedido el hecho, en el inmueble ya mencionado, para poder tomar las entrevistas y declaraciones correspondientes, y así mismo también, a horas 17, proceder a la autopsia médico-legal de la víctima, juntamente al médico forense, fiscal y personal de laboratorio, donde como causa de muerte nos han dado traumatismo facial derecho por PAF, por proyectil de arma de fuego, y la aceración de vena yugular derecha, así el causante detonante para que la menor pierda la vida. Ese caso se encuentra también en proceso investigativo, en este momento el personal policial, juntamente al Ministerio Público, se encuentran en el lugar de los hechos, realizando la inspección técnica ocular, seguida desde construcción, seguramente ya horas más adelante estarán por acá. ¿En qué circunstancia la menor recibe el impacto? Bueno, de acuerdo a las declaraciones, entrevistas que se tiene con los que se encontraban los familiares en la casa, es que aparentemente el tío, de 22 años de edad, se presta un arma de fuego, un zifle calibre 22, el mismo que presumimos ha procedido a alguna manipulación, del cual también podemos decir que hace un accidente que se le salga el tiro, y con tan mala suerte que impactó seguramente en la humanidad de la ahora fallecida de la víctima. ¿Él se encuentra detenido? ¿Cuál es la situación? Sí, está en calidad de atendido, como les he mencionado, ya en este momento ya se encuentran en el lugar de los hechos. ¿El abuelo también se ha detenido? No, él no se encontraba en el domicilio, era la abuela quien estaba, pero al que se lo ha prendido es al tío, porque él manifestó de que habría estado en poder del arma, ¿no? ¿Los padres? ¿Los padres? ¿Los padres? Bueno, ustedes saben que quien es la certificación es el Ministerio Público, sin embargo está como por el momento, o no sé, ya nos determina más adelante, homicidio culposo, y portación y porte de arma de fuego. ¿Los padres de la menor o mayor? De las investigaciones que se han podido tener es que la madre era soltera, ya que ella era la que estaba a cargo de la menor, y el padre se encuentra en otro departamento de nuestro país. ¿No se encuentra aquí la madre? ¿Por qué estaba sola? La madre sí, sí, la madre estaba en la misma casa, estaba en la habitación del domicilio, y ella manifiesta que la menor estaba en el patio de la casa, ¿no? Y de repente escuchó, igual por entrevistas, escuchó así el ruido, similar a un impacto de arma de fuego, por lo que sale de la habitación y se percata que la menor ahora víctima se encontraba tendida en el suelo, ¿no? y motivo por el cual fue auxiliada inmediatamente al centro o posta de salud de Iaguacua. ¿Reiteremos de cuántos años la menor? Dos años y medio, dos años y seis meses. ¿En los casos de levante? Sí, 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 manifestarles que es el único caso de levante que se nos ha presentado en el transcurso de la semana. Lamentablemente, conmovedor el caso, ¿no? Una menor niña de dos años y medio que llega a perder la vida. Y bueno, ¿no? Recomendar también a nuestra ciudadanía, especialmente en áreas dispersas, que de repente cuentan con este tipo de elementos. A conocer, traten de adquirir su licencia para la portación de armas. Y bueno, mínimamente tendrían que tener una capacitación básica en manipulación, porque imagínense, es bastante... Imagina el espacio al que llamarás hogar, donde cada rincón refleje tus sueños. En la Exposur será una realidad. Con descuentos especiales. Esto y mucho más será posible en la Exposur 2023. 2023. Conectando oportunidades. Impulsando el éxito. ¿Qué harías si te dijera que puedes pagar tu tratamiento dental a crédito? Pues sí, Clínica Dental Rivera te presenta el crédito dental. Por ejemplo, si deseas realizarte implante dental, carillas u ortodosia, entre otros demás tratamientos dentales, sí, este crédito dental es para ti, con una cuota inicial de solo 500 bolivianos. Así es, solo con 500 bolivianos accede a este crédito dental. Y lo mejor de todo es que puedes pagar tu tratamiento dental en cuotas súper accesibles, desde 12 hasta 24 cuotas mensuales. Hace como ellos, que ya solicitan su crédito. Un beneficio fácil, rápido y a crédito. Amiga, ¿me puedes prestar siempre a mi crédito dental? Gracias. 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 Gracias.